Por la gran mayoría de ellos Y yo qué sé yo, para qué cosas no sirven Amayani, una palabrita de ellos Y bueno Uff, son palabras A ver, no se puede decir, no hay muchas cosas para explicar esto Vamos a darle un programa, vamos a darle un libro con un tema A ver Bueno, este tema se lo quería dedicar a Melody Que siempre está con nosotros en el ensayo Y el encanto de Chateco Y el de Pati Vamos Vamos Y el de Pati Y el de Pati Y el de Pati ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!